No, no, tú me vas a matar, no, no, tú me vas a matar. ¿Tú sabes que cortar unas plantas silvestres que están en prisión es un delito? Yo no estoy cortando, señor. Yo tengo un rastrillo, un rastrillo, yo estoy limpiando. Estoy haciendo esto, me voy a estar. No, no, no. Yo no estoy haciendo otra cosa, no estoy calado a terminar. Señor, pero estamos limpiando nada más. ¿Y los árboles que nos ha cortado? No lo sabemos, solamente venimos a limpiar. Siléngate, no más. Por limpiar eso, usted no me va a llevar en Marroca, señor. Es un abuso de autoridad. Si usted me lleva en Marroca, por limpiar una rastrillo, sacándole la rastrillo de sus cámaras. No estoy calando en árboles. No, ¿por qué no me tengo que ir a la comisaría? No, no estoy hablando bonito. Tranquilo, señor. Tranquilo, señor. ¿Por qué me hago cosas? No, no estoy listo, no estoy listo, señor. Tranquilo, señor. Me están firmando, me están firmando. El Nicolás Oriano me está firmando. Vamos, tranquilo. Vamos, tranquilo. Vamos, tranquilo. Vamos, tranquilo. Tranquilo, cuidado, el celular, cuidado, el celular. Tranquilo, Wilmer, tranquilo. Cuidado, te voy a golpear. Wilmer, detente, detente. No, no, tú me vas a matar. No, no, tú me vas a matar. ¿Quieres para llevarte? No, no quiero nada. Quiero que mi cuerpo vuelven sin nada más. Ya, entonces siéntate para que te... No quiero, no quiero nada. Me vas a matar, ahí mátame. Ya, hay que ser blanca acá nomás. Saca, saca de una para devolverse. Sí, le decimos. Wilmer, córrete, cállate. Cállate, Wilmer, córrete. Entonces mi hermano muere. Usted es lo culpable. ¿A usted lo quieren matar? Sí, he tenido amenazas vía teléfono. Y yo puedo decir también, pues no, a todo ello, que sí, es verdad. Temo por mi vida. ¡Gracias!